Puso Dios en este mundo y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra Y el final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano sin pedir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso Y se pone puesta arriba y es tan larga la tormenta Que uno va quedando solo Como un palo entre la niega Que uno va quedando solo Que uno va quedando solo